El Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial junto a la Directora del Zoológico brindaron una conferencia de prensa en la que explicaron los avances de la investigación que busca la respuesta a la muerte de 15 animales del zoológico entre llamas y ciervos entre el 21 de diciembre y el 7 de enero pasado. De los análisis realizados hasta el momento, lo que podemos confirmar, todas las necropsias de los 14 animales fallecidos se han realizado las lesiones que se encuentran son coincidentes en varios de los animales pero no son conclusivas esto quiere decir que la necropsia todavía no, aunque están todas hechas y es lo primero que se hace y lo hace el personal del zoológico no ha dado un resultado directo, entonces hemos tenido que avanzar se han hecho histopatologías o se han enviado muestras para histopatologías que es análisis de los tejidos de 10 animales los resultados, si bien se encuentran algunas anomalías, tampoco son conclusivos en muchos casos las muertes tan abruptas no alcanzan a dañar los tejidos de manera visible como para poder determinar rápidamente una causa entonces bueno, como les leíamos más arriba las potenciales causas hemos ido analizando sangre, orina, suero, se ha analizado el contenido estomacal de los animales y en particular lo que les queríamos informar hoy es que el cuerpo médico forense que analizó contenido estomacal de algunos animales de las primeras tandas fallecidas encontró la presencia de un pesticida, un carbamato que se llama carbofurán que podría ser un indicador de, y es compatible, digamos, la alta toxicidad de este pesticida es compatible con las muertes o el cuadro observado de muerte En el zoológico no se utilizan pesticidas para desmalezar se hace todo con trabajo manual y con máquinas es probable que haya venido incorporado en los fardos de pasto pero no es conclusivo porque no hemos detectado dentro de los fardos de pasto este producto o este pesticida pero sí es cierto que ha llegado al estómago de los animales ¿Quiénes están cargados de este huevo? No, es a partir de una licitación las teorías, digamos, podemos conjeturar un montón de cosas lo cierto es que es la primera vez que hace tantos años que se hace un estudio de este tipo, no tenemos antecedentes entonces ahora sí sabemos exactamente, por lo menos en esta tanda de animales o por lo menos parcialmente en esta tanda de animales por qué se han muerto entonces a partir de eso, de esta causa vamos a atacar obviamente las probables causas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!